Chiquirosa 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 Quí me ha querido una diosa Alejandro Pá Eres la torre de una noche Romántica Mis hallidos Son el llamado Yo quiero un lobo Domesticado De fin he encontrado un remedio infalible Que borre del todo la culpa No pienso quedarme a tu lado mirando la tele Y oyendo disculpas La vida me ha dado un hambre voraz Y tus penas me das caramelos Me voy con mis piernas y mi juventud por ahí Aunque te maten los celos Una lobo en el armario Tiene ganas de salir Deja que te tome al barrio Antes de irte a dormir Tengo tacones de aguja magnética Para dejar la manada planética La luna llena Como una fruta Da consejos No se escucha Llevo conmigo un radar especial Para localizar solteros Si acaso me meto en aprietos También llevo el número de los bomberos Ni tipos muy lindos Ni vivos ni niños Ricos yo sé lo que quiero Pensarlo muy bien Y portarme muy mal En las brazos de algún caballero Una luna en el armario Tiene ganas de salir Deja que te tome al barrio Antes de irte a dormir Cuando su casa y la una La loba en celos saluda la luna Pude ascender por la calle O entrar en un bar a probar fortuna Ya está sentada en su mesa Y pone la mira en su próxima presa Obvio del desprevenido Que no se esperaba una vez Si, si, no, ya Ay, ay, ya Si, si, no, ya Ay, ay, ya Esa loca Esa loca Esa Deja que se tome al barrio Antes de irte a dormir